Estefan Kuhn, bienvenido en tu carácter no sólo de editor jefe del Tageblatt, que es el diario alemán o en realidad el diario argentino, si lo vamos a traducir literalmente que en idioma alemán se publica aquí en la República Argentina. Nos gustaría conocer un poco tu historia, cómo llegas al país y cómo son esos primeros tiempos. Muchas gracias, yo llegué en el 93 para hacer una pasantía y después de poco tiempo me ofrecieron un puesto como redactor, después de dos años murió el jefe de redacción y me preguntaron si podía hacer ese trabajo y dije que sí, porque no me gusta, era algo nuevo y yo antes trabajé en diarios chiquititos regionales en Alemania y acá era una ciudad millonaria, cuando vino un político alemán estuve en reuniones, el presidente Herzog por ejemplo, el canciller Kohl en esa época que vinieron a la Argentina y el Tageblatt siempre en el medio. Siempre presente y cubriendo acá hay una colectividad dentro de... y además no sólo hay mucha gente que estudia el idioma alemán que a lo largo de la historia ha mantenido vivo la lengua justamente y me imagino que deben tener un público tal vez, obviamente no masivo, pero en un tiraje del diario actualmente, ¿de cuánto estamos hablando? alrededor de 5.000 lectores en online y en la versión y en papel y cómo enfrentan esa disyuntiva entre el online y el papel cuando hay muchos medios que ya se han volcado solamente al online y otros que prefieren mantener por alguna razón no sólo económica sino también de ADN el diario en papel. Nosotros tenemos una ventaja y desventaja, los lectores de la versión impresa son mayor de edad, hablamos de sobre 70 años. Son longevos los alemanes, viven muchos años. ¿Y la nueva generación online? No, ellos no están online por eso la versión impresa se mantiene, mantiene. Y lectores jóvenes no. Muchos diarios en papel argentinos también tienen problemas con lectores jóvenes, no llegan. La gente, los jóvenes escuchan la radio o están online. ¿Y cuáles son los temas que interesan en el sumario del Tageblatt? ¿Cuáles son los temas que interesan a los lectores aquí en Argentina? Y bueno, nuestra ventaja siempre es que escribimos, ponemos notas o información sobre los países de habla alemana, decir Suiza, Alemania o Austria. Y acá en los diarios se lee poco, solamente grandes elecciones o un escándalo, como es al revés, sobre Argentina, en los diarios alemanes no se lee mucho. Y eso, por ejemplo, es nuestra ventaja online, que nosotros escribimos sobre la Argentina, sobre la política, la economía en alemán. Muchos alemanes no saben español y Argentina o Latinoamérica es de gran interés. Alemán, un poco hablamos recién de ADN, ¿no? Mucho dentro del mundo o del espíritu alemán hay mucho de pionero. Aquí en la Argentina hay algunos pueblos, yo pienso muchos de ellos turísticos, pero también en otras áreas de nuestra realidad ha habido o alemanes o descendientes de alemanes o gente relacionada con el entorno alemán que han sido grandes pioneros en sus sueños y demás. Uno puede pensar en lugares como Villa Gesell o Villa General Belgrano mismo, que si bien tiene otras connotaciones históricas, también tiene una impronta alemana. ¿En esos lugares se mantiene el público del diario aún en escala reducida o cubre la información de esos lugares puntualmente? No, hacemos mucho sobre la historia alemana acá, eso en nuestras ediciones especiales. publicamos el año pasado para la edición Aniversario 130, publicamos un almanaque sobre famosos alemanes acá, conocidos y argentinos en Alemania al revés, como por ejemplo Sol Gambetta o futbolistas. De eso te quería hablar también, del fútbol. ¿Cómo se vive en un diario dedicado a la comunidad alemana aquí en Argentina, temas como el fútbol a la hora de saber que Argentina y Alemania cada tanto nos estamos encontrando en las finales de los mundiales de fútbol? Puh, yo me escondí. Vi por ejemplo la semifinal de Alemania en 2006, vi en casa, después fui a caminar a la redacción y en la calle escuché o vi chicos llorando y puteando Alemania. Esos alemanes de mierda. ¿Y vos qué hacías? Decías, yo argentino. Ni quería verlo en la redacción porque hay muchos argentinos y... Se vive, ¿no? Muy específico. ¿El fútbol en Alemania se vive parecido o distinto? Parecido, bastante parecido. No tan fanático, no... Son un poco más relajados. No lloran en la calle, por ejemplo, pero... Y no se ponen violentos que a veces pasa casi, por lo menos en los partidos de la Superliga. Alemania y Argentina han tenido, a lo largo de la historia, más allá del fútbol, un montón de encuentros. Sí, sí. Algún desencuentro, tal vez en algunos temas, pero básicamente ha habido, ya sea en épocas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en épocas de crisis políticas y económicas. Y más aún, atrás en la historia siempre ha habido polémicas y se ha discutido mucho en cuanto a la inmigración, en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial y demás. Hoy, toda esa situación parece como integrada en una historia común y podemos tener una agenda común. Hoy, Argentina, el presidente argentino hace muy poco estuvo reunido con Merkel y demás. Esa relación de hoy, año 2020, se ha afianzado, va superándose. ¿Cómo es la relación hoy entre Argentina y Alemania con una historia tan rica? Yo pienso que bien. No sé tantos detalles, pero siempre había planes para hacer más, pero al fin no se cumplió. De vez en cuando por razones políticas y otras veces porque la perspectiva o la mirada de Alemania fue más hacia el este de Europa. Pero creo que, por ejemplo, también en relación con la Unión Europea y la Argentina o el Mercosur, un contrato de libre comercio. Creo que en ese sentido Alemania apoya a la Argentina. Creo que en Francia hay más problemas por la economía. Esa es otra realidad. ¿Qué extrañás? ¿Vos extrañás algo de Alemania en cuanto a la vida cotidiana, la comida? ¿Se extraña aquí algo de Alemania o ya no? ¿Qué extraña? Lo extraño es la comida que más extraño que no existe acá. No sé cocinar eso. Es una comida turca alemana. Es como la shawarma que se corta en español, eso acá no existe y no extrañas. Y al revés, que has descubierto acá en la Argentina de comida, de música, de cultura también en general, no solo eso, que también es cultura, que lo hayas incorporado a tu vida y que te guste mucho de acá de Argentina. Y el fútbol me gusta, soy bustero. Muy bien, eso vamos a decirlo fuera de micrófono, muy bien. Es bustero. Ya en el segundo día, cuando llegué, fui a un partido de Boca contra Racing. Jugaba Mark Alistair y Manteca Martinez. Y me encantó la cancha, me encantó. ¿Vas a la cancha normalmente? Últimamente no tanto porque es caro y bastante estrés. Es un estrés adicional. El ingreso hay que contar a la gente de otros países, sobre todo, aunque en muchos pasa, el ingreso a los estadios de fútbol aquí en Argentina, por distintas razones, es algo muy polémico también, ¿no? A veces todo el público es tratado de una manera casi violenta por las autoridades, como si todo el público fuese tal vez Barra Bravo o demás. Y eso es algo que muchas veces ya predispone a la gente de una manera muy tensa para ver un partido en vivo. Pero el fútbol, indudablemente, es una de las incorporaciones. Boca Juniors. ¿Y en las comidas? Por supuesto. Carne, por supuesto. Eso sí. No vas a encontrar nada similar en Alemania. Y también la música. ¿Música? La música. El folclore me encanta. ¿Por ejemplo? Y Mercedes Sosa, por ejemplo. No, una cosa de los nocheos. Estuve muchas veces en Salta, en esos boliches. Que te encantan esas. Y también el rock nacional me gusta. ¿El rock nacional qué? Y Charlie Castillo, por supuesto. Y también los divididos. No, no. Eso me... Era algo nuevo. Que está incorporado esa parte de tu vida. Sí. Eso voy a llevar cuando vuelvo. Lo que no me gusta tanto es... Es cumbia y... Y tampoco el hip hop argentino. Hip hop. Tengo mis dificultades. Pero en Alemania también tengo mis dificultades. Estaba pensando... Hace un rato hablábamos de la presencia alemana en la historia argentina. Este año, cuando se cumplan 100 años de historia de nuestra radio, de la radio argentina, hay que recordar la primera transmisión, el 27 de agosto de 1920, de los locos de la azotea, fue Parsifal. Lo que se emitió al aire fue Parsifal de Wagner. Y entre aquel grupo de locos de la azotea, Enrique Zussini, que en realidad no es descendiente alemán, pero sí ha desarrollado un gran trabajo en relación a la cultura germana y demás. Tuvo mucho que ver. Y hay hasta estudios que analizan la historia de nuestra radio en virtud de esta amistad, si se quiere, o relación cultural con Alemania. Es muy interesante contar esto también. Lo primero que se escuchó al aire en radio aquí fue Parsifal de Wagner. Es un dato. ¿Cuáles son los planes? Si es que los hay. Proyecto del Tageblatt hacia adelante en este mundo cambiante, con esta audiencia, o público si se quiere también, con respecto al diario de papel en tiempos digitales bastante tensos. ¿Cómo se puede proyectar hoy hacia adelante un medio como el Tageblatt? El medio de dificultades tales que el Buenos Aires Herald, un periódico también con mucho prestigio aquí a nivel local e internacional, dejó de salir cotidianamente. ¿Cuál es en este caso la problemática y cómo la ven en el Tageblatt? Estamos preocupados y tenemos dificultades. Eso tiene que ver, el Tageblatt ya no es un medio para avisos, es una cosa cultural y muchos de nuestros, las empresas que nos apoyan lo hacen como una suerte de responsable cultural, no para conseguir clientes. Para tener reditos, claro, exacto. Y también nosotros ayudan que hay todavía una fuerte comunidad alemana, pero en diez años los jóvenes ya no hablan más alemán, son la gente mayor que habla alemán, y leen el Tageblatt. Y hay, no sé, la versión impresa en diez años no va a existir más alto, así como más temprano. El Herald, por ejemplo, no tenía una comunidad que seguía apoyando. La ventaja del Herald era el idioma. El idioma, pero no la pertenencia. Y el idioma, si yo quiero saber sobre la Argentina, o sobre cualquier información exterior, me meto en internet y en páginas. En nuestro caso es lo mismo. Los alemanes que vienen, no hay más inmigración, pero vienen alemanes. Profesores en colegios alemanes, gente que trabaja en empresas alemanas, pero ellos se informan sobre Alemania, no. En... Sin necesidad de un diario. ...semanario, sino se meten en Spiegel online, más rápida la información y más precisa. Habrá que estar también atentos a esas... a esas convergencias y a esas transformaciones para ver dónde nos encuentran a todos, ¿no? Nosotros mismos aquí en RAE tenemos esa disyuntiva en un mundo globalizado donde hay... en la globalización hay globalizadores y globalizados. Entonces muchas veces hay que ver cómo cada uno de nosotros, sobre todo nuestros países en este lado del mundo, podemos encarar el desafío y la transformación. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en RAE con nosotros, Stefan, y esperemos que la próxima vez podamos hacer un reportaje con Rajen Braun, que es nuestra encargada de alemán, a ver si se entiende tan bien en alemán como en español que te hemos entendido fantásticamente bien. Gracias. Fue un placer. Muchas gracias.